Nos damos el lujo y el placer de tener al aire a Néstor Fabrio. Hola Néstor, ¿cómo te va? Bienvenido a Racing Táctico. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Darío? Te habla. Todo bien, todo muy bien, sí. ¿Cómo va llevando esto del coronavirus? Me imagino... Bien, cuidándonos y, bueno, ser responsable de la situación. Cada vez estamos un poquito más complicados, pero bueno, estando... aguantándola, ¿no? Aguantándola, no queda otra, esperando que pase todo esto. Seguro. Bueno, ayer se cumplieron 32 años del último título oficial reconocido por la Conmebol de Racing, que fue la Supercopa del 88. Sí, la Interamericana no está reconocida, ¿no? No, la Interamericana no figura, o sea, para nosotros sí, pero no sé por qué motivo no está reconocida por la Conmebol. Ya el año pasado, creo, Víctor Blanco había pedido, en los 30 años también que la reconozcan y le negaron, diciendo que no, porque no sé por qué, ¿viste? Cómo se manejan acá en la Conmebol también. Sí. Pero bueno, ¿qué nos podés contar para, bueno, yo lo vi, pero para mi compañero acá está Manu Campanella, que no lo vieron? ¿Cómo fue la historia de lo que fue ganar esa Copa cuando vos debutaste en Albois y de Albois pasás a Racing, debutás en la primera contra River, después Independiente, y en poco tiempo te encontrás jugando este torneo internacional? Sí, bueno, esto comenzó, yo llego en un primero de enero de 1986 a Racing, en un torneo en Mar del Plata, después sucedió que este grupo que se formó y terminó culminando ganando la Supercopa en el 38, se forjó ante la adversidad, porque bueno, nosotros en ese momento Racing y Rosada Central habían ascendido a primera división y los campeonatos se habían cambiado de calendario, el calendario que en ese momento transcurría era de junio a junio y quedaron seis meses parados, tanto Racing como Racing, ¿no? Entonces empezamos a hacer algunos partidos amistosos y llegó la posibilidad de jugar para el Argentino A en el Argentino Mendoza, estuvimos ahí tres meses jugando el Argentino A porque la situación económica de Racing en ese momento no era muy buena y bueno... Qué raro. Para que nos pagaran los sueldos tuvimos que ir a jugar allá y bueno, por lo menos estábamos activos y era una gran solución. Racing tomó ese camino y bueno, a partir de ese camino que tomó ante la adversidad hemos conjurado un grupo de jugadores excepcionales y de personas excelentes que fueron de a poco algunos yéndose y otros viniendo y bueno, a partir de Gustavo Costas, de Olarán, de Ludueña, que después llegó, de Walter Paz que llegó, que estaba Colombati, que estaba Walter Fernández, de Chupete Vás, que es... del Pato Filiol que llegó y bueno, empezamos a... a engendrar un buen grupo, después vino el Coco Bajile y salimos campeón de la primera rueda dos años seguidos y lo culminamos con la obtención de la Supercopa, ¿no? Sí, un equipazo. Me acordaba porque en una entrevista Costa nos contó de lo que fue el periplo de viajar para juntar plata y los partidos que le tenían que jugar que los mataban a patadas. Sí. Ustedes no saben dónde nos metíamos, pero nos querían matar a las canchas que iban porque nos odiaban. Sí, ir a Guaymallén, ir a Maipú de Mendoza era difícil, ¿no? Te hacían en el corredor para apagarte los cigarrios de la juventud, los cigarrios en los brazos. Pero bueno, era el fútbol de esa época, yo llegaba con mucha ilusión, a mí no me importaba nada, yo iba para adelante, estaba en el fútbol grande, me había abierto las puertas Racing y bueno, para mí era toda irresponsabilidad, todo bueno. Sí, por eso te digo lo que debe pasar a todo eso a llegar a la culminación de lo que es la Supercopa, que como yo hablaba, le digo con muchos y hablo con mis compañeros, para mí el Racing de esa época fue el mejor equipo hasta hoy en día de los últimos 40 años, porque más allá del título del 2001 y demás, creo que si al Racing de esa época no aparecía esa famosa mano negra, hubiera sido campeón sin lugar a duda. No, o si los campeonatos hubiesen sido de 19 fechas como eran en su momento la partida de Cláusura, era bicampeón porque había salido dos años seguidos, tanto en el 87 y el 88 y el 89 cuando la famosa petarda con Navarro Montoya y todo eso. Sí, sí, estaba ese día en la cancha en la cuerda bastante bien, pero a lo que voy, ¿cómo fue que toman ustedes el inicio de la Supercopa? ¿Tomaron como un torneo más? Y era el primer torneo capaz no se le daba tanta trascendencia, pero bueno, al final vemos que la historia todos se desesperan ahora por tenerla en la vitrina, ¿no? Ahora se llamó después Sudamericana, después Mercosur, perdón, primero Mercosur, después Sudamericana y bueno, te das cuenta que fue un logro muy importante. No, muchísimo importante y lo que fue el paso a paso de ese torneo cuando... nos tocó un rival muy difícil de entrada que fue el Santos de Brasil que ganamos en Avellaneda y empatamos cero a cero allá en Brasil. Después tuvimos la suerte de que por el sorteo nos tocó jugar la semifinal con River y bueno, todos saben lo que pasó y después ir al Cruzeiro después de jugar acá un partido donde no jugó bien Racing en el primer partido donde en algún momento fuimos superados por el Cruzeiro pero bueno, el temple de este grupo hizo que en los últimos cinco minutos éramos vueltos al partido y con una ventaja a Belo Horizonte y que en Belo Horizonte jugó muy bien el equipo. Hola Néstor, Manuel te saluda. ¿Cómo va? Hola Manuel, buenas tardes. Bueno, yo justamente no pude, no viví lo que fue la Supercopa pero me contaron mil historias vi todos los videos, todo. ¿Vos creés en la mística? Porque la misma camiseta que gana la Copa o la cuestión de la Supercopa después en 2019 vuelve a salir campeona y esa imagen de ver a Lisandro López de verlo después bueno a costas con la Copa son auras son cosas que viste son carmas que a veces el destino hace que que fuesen de esa manera pero los protagonistas hacen lo suyo también ¿no? Sin duda. Todo suma. ¿Qué se te cruzó cuando, a ver, fue contra Río en el último minuto o es histórico el gol tuyo ahí cuando ya aparte Filiól se sacó todo esa noche porque Sí, sí, yo fue un grande maestro del arco después fue un partido parejo hasta los 30 minutos del segundo tiempo fue un partido parejo donde bueno ellos habían adelantado con un penal de Nelson Gutiérrez y después bueno, después de los últimos 15 o 20 minutos era un Racing desequilibrado tratando de buscar el empate y bueno y un Filiól extraordinario ¿no? Con el Arán también que se ha negado porque yo ya estaba ahí de tres cuartos de alcance hacia adelante y bueno pasó lo que pasó fuimos tanto que al final terminamos empatando y pasando a la final Yo te lo habrán preguntado cuando viste que entró la pelota ¿qué sentiste? No, yo veo que la pelota pega en el travesaño por un remate de Acuña la toca Pumplido y fue tan fue muy inteligente lo de Kolobati no me acuerdo con quién si fue con Walter que sacaron el córner muy rápido y yo estaba un poquito desubicado porque bueno eran los últimos minutos y pude ganar en el forcejeo con el camenzón con Trucero y pude ganarle por poquito y la pelota fue bombeada ¿no? porque si hubiese sido fuerte capaz Pumplido la hubiese sacado Sí, sí bueno la corrida hacia el lado de donde estaba la gente de Racing Sí, terrible son sensaciones que no no las puede describir pero bueno que uno la tiene en la memoria ¿no? Sí y bueno y después lo que es el partido de final en Racing contra Cruceiro el 2 a 1 en el final también demostrando que decías vos el temple que tenía ese equipo de no darse nunca por vencido porque siempre iba al frente y jugando muy buen fútbol que era lo importante también no es que iba al frente al choque iba jugando siempre muy bien al fútbol y ir a Brasil y ser el primer ganador de la Supercopa y ser el primer equipo argentino en ganar en Brasil un torneo Sí, en esa época vos te venías con 3 o 4 goles de Brasil la verdad que acá tenías que hacerle 10 para por lo menos ir allá y que no te terminan empatando Sí, sí, sí y Racing lo sufrió los últimos 10-15 minutos porque fue un partido donde Racing manejó el trámite después del gol del catalán y después sí en la última jugada capaz no podían haber ganado y la penalti pero sí tuvimos una actuación seria y brillante para culminar el campeonato Costa nos contaba que cuando juegan el partido con San Lorenzo ustedes venían de fiesta de festejar que por eso se pierde el primer partido cuando es después por la liguilla creo que era Sí, sí, sí y se hubiera dejado a los pibes que venían bien claro porque los pibes le habían ganado a River sí y se hubiera dejado a los pibes Sí fue lo que pasa que fue una culminación de un proyecto que 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 bueno que que terminó porque después el equipo medio se dispersó varios jugadores se fueron y bueno más allá de que estaba la Copa Libertadores por delante porque en ese momento Racing había clasificado la Copa Libertadores del 89 Sí que que también tuvo mala suerte ahí cuando quedando afuera Exactamente sí yo tuve la mala suerte de de que la Recopa que hemos jugado me lesionaron gravemente y estoy 3-4 meses parado entonces bueno Me acuerdo que te parabas y te caías no creo que es ese día ¿no? Sí en Cancha de Vélez la final de la Recopa el ganador de la Libertadores con el ganador de la Supercopa se jugaba como se juega habitualmente ahora y bueno habíamos perdido 1-0 en Montevideo y jugábamos en Cancha de Vélez y bueno a los 30 minutos suplí esa lesión Sí ¿qué sentiste después de tantos años que el club cuando se cumplieron 30 años las haya invitado a todos para para festejar ese momento para mí fue un placer porque los vi a todos personalmente un gran gesto un gran gesto nosotros colaboramos con el tema de que usen la camiseta de la Supercopa y hayan salido campeones también ¿no? pero sí siempre es una caricia al alma que a veces bueno en mi caso me agradó mucho y hay gente que también la necesita ¿no? porque nunca habíamos sido reconocidos en la historia del club ya que la gente te lo recuerda gratamente todo el tiempo eso es verdad la verdad que fue un gran homenaje hecho lo estuviste viendo lo ves a Racing bueno la ya no pero cuando jugaba cuando se jugaba al fútbol en Argentina sí 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 yo con mi hijo se hizo hincha de Racing así que la campaña del 2014 con Coca estuvimos siempre después íbamos en algunos partidos estuvimos en el último partido de CACES con Independiente en el Cilindro también lo acompaño bastante a él aunque voy a otras canchas también yo ahora estoy trabajando estoy mirando mucho fútbol femenino porque estoy trabajando en Argentina como coordinador de fútbol femenino y bueno entonces uno va a muchas canchas y bueno me da mucho placer si te pones a repasar la verdad que tu carrera es espectacular porque arrancaste en All Boys de muy chico pasaste a Racing que fue 17 años fue una movida te acordás que hayas pasado con 17 años a Racing de All Boys después estuviste en Europa fuiste a Boca sucedido en Francia ¿te quedó algo pendiente? la selección obviamente estuviste también jugando con la bronca la que fue en Historia 90 no me quedó pendiente en materia porque cuando decidí irme a Europa con 30 años era un objetivo que todos cumplían vos decís 30 años y en Europa dicen este no puede jugar lo van a pasar por arriba y bueno me tocó tener la suerte de jugar de todo lo que no puede ganar con algunos equipos en la Argentina le dicen en Europa desafiarme a mí mismo de que podía jugar y que podía tranquilamente estar en los primeros niveles jugar una Champions que no es nada fácil salí 5 veces campeones con el Nantes 2 de la Copa de Francia 2 de la Supercopa y un campeonato bueno a veces hay que caer en el momento justo en los equipos y bueno a mí me tocó yo ya tenía muchos partidos en la espalda y bueno y pude y pude cambiarle un poquito la mentalidad a los franceses de que había que ir de visitante y había que ir a ganar ya aparte después de haber pasado por algo y por lo que era Racing ya ibas con una mente ganadora totalmente de saber cómo manejar esas situaciones exactamente exactamente así que bueno Néstor no te robamos más el tiempo te agradezco de todo corazón que nos hayas dejado un ratito poder charlar con vos en este aniversario nuevo aniversario de la Supercopa sabés que sos querido por la gente de Racing o sea querido por todos los demás clubes por donde pasaste también pero bueno en particular hablando de la academia de parte mía las eternas gracias por todo lo que viste no solo en ese año de la Supercopa sino porque siempre dejaste todo por Racing en todos los años con equipos muy buenos y con equipos que eran de lucha solamente porque no había mucho más así que de parte mía te agradezco el haber salido acá en Racing Táctico muchas gracias y lo que hemos vivido en Racing seguramente no lo viviremos en otro club pero la pasión con la que lo hemos hecho y nos han retribuido el cariño es algo único el que no ha pasado por el cilindro y el que no ha visto a la gente de Racing no sabe lo que es el fútbol que grande enorme la palabra Néstor te agradezco enormemente bueno muchas gracias te mando un abrazo estamos en contacto muchísimas gracias pasaba acá Néstor Fabri jugador fundamental del Racing de mitad de los 80 hasta principios de los 90 6 años en Racing pasó por muy buenos equipos pasó por equipos que no lo digo lo quiero decir pero en una entrevista le había dicho que era el del 90 90 había sido uno de los peores Racing que había formado porque no había nada por eso dice que lo que es pasar por Racing hay que pasar por Racing Firol dijo también algo así